Buenas, buenas pernillas, sean todos ustedes bienvenidos a este nuevo episodio de Rincón Stiff Aquí haciendo este nuevo cuello de botella Ya, ah mira que lindo el gatito wey Ya mira, en este cuello de botella vamos a hacer con esta tarjeta que es una XFX Estamos trabajando harto con esa marca últimamente parece Es la HD 6670, de 1 GB, de DR3, de 128 bytes Ya, es una tarjeta bastante buena, es bastante buena Aquí le vamos a sacar el 100%, la vamos a intentar exprimir, torturar y sacarle todo el juego que tenga en sus extrañas Esa cosa negra que se llama XFX Ya, miren, aquí la tengo, la tenemos montada en el server aquí Vamos a colocar, ustedes saben que me da paja abrir esta cosa, así que, bueno ahí está Ahí está nuestra HD 6670 Ya, es una tarjeta muy buena a mí, de hecho la probé un poco y me sorprendió, me sorprendió Ya, ahí está nuestra tarjeta, estaba montada en 24 GB de RAM Dos procesadores Intel Xeon E5430, 2.6 GHz con 24 MB de caché Y 8 núcleos en total Ya, está con nuestra placa de server, está en un SSD de 128 GB y un disco duro de 2 TB Ya no creo que sea tan necesario nombrar el resto Ahora vamos a ver nuestra pequeña evaluación de Windows A ver, vamos a ver cuánto da, cuánto da, cuánto da, cuánto da Ahí está, nuestra evaluación de Windows da un 6,7 Un 6,7, aunque no lo crean, igual es muy bueno Miren, a ver, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está La tarjeta de gráfica, tarjeta de gráfica, ahí está 6,6,7, 1 GB, ahí está, ya lo pueden ver Y ahí está su lindo puntaje, que está por ahí arriba Ya, y ahora vamos a comenzar esto Luego le digo cuánto de Passmark les da Porque no revisé el Passmark antes de comenzar el video Así que, vamos allá, comencemos esto Bueno cabros, el primer juego en testear es GTA V GTA V lo tenemos configurado en HD En su calidad nativa, en 1.366 x 7.68 También me estuve dando cuenta que la, que esta tarjeta de video En Passmark, da 1.050 puntos, 1.050 O sea, es 3 veces inferior a la HD 6.950 aproximadamente Ya, de hecho prácticamente es justito Ya que la otra daba como 3.190, algo así Pero ustedes ven, ven, miren cómo anda Miren, se ve, el juego se ve precioso Y los FPS andan muy bien Miren, se mantiene en los 30, anda de 29 a 30 siempre Miren, ahí está empezando el juego Y a pesar de que está configurado en máxima resolución Y también configurado con DirectX 11 Funciona muy bien, muy bien Al menos, al menos el juego, yo aquí lo veo Gráficamente se ve muy bien y muy fluido Eso es lo que importa Como ustedes pueden ver aquí, este juego Casi siempre le está exprimiendo sobre el 90% a la tarjeta de video Y generalmente se mantiene en 99 Por ejemplo ahora está en 90 Ya porque no estamos haciendo nada Vamos a ver cómo anda ahora, esta cosa En el juego Miren, se mantiene en los 29 FPS La raja, la raja Yo encuentro que anda muy bien Vamos a ver la configuración, cómo está esto Vamos a ver aquí Veamos, veamos, veamos Ajustes gráficos Esto como yo lo había dicho en los videos pasados Cada vez que se prueba un juego Aquí, el computador simplemente lo pone en la calidad más óptima Para sacarle el mayor provecho Ya, así que yo lo deje de esa forma Pero ¿Cómo lo dejo el computador? Por ejemplo, aquí está prácticamente comiendo el giga de video que está en la tarjeta Ya, está a 965 MB de 2024 Ya, pero esto, miren Está configurado en la resolución nativa de la pantalla O sea, 1366 Por si hay 1368 como siempre lo digo Pero también Si tú lo pones en Full HD Ahí ya la tarjeta se va a la mierda Y ahí hay un cambio radical de FPS Si baja aproximadamente a los 15 Ya, disminuye prácticamente la mitad Y ahí, la verdad es que No, no, no es recomendable jugarlo No, 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 no lo No lo aconsejo Pero esto Por ejemplo En calidad gráfica Vamos a ver aquí En lo que se configura Está prácticamente en gráficos medios Les puedo decir eso Está prácticamente en gráficos medios Y el juego anda muy bien Ya, eso es lo que importa Siempre ustedes cuando Configuren un juego Siempre procuren Siempre priorizar Que el juego ande Desde los 30 FPS hacia arriba No prioricen que se vea más bonito No sean de esa clase de gente Que solamente se vea bonito Prioricen los FPS Siempre Sobre 30 Es un juego totalmente jugable Y miren Para lograr esta calidad gráfica Por ejemplo aquí está en medio ¿A qué equivale el medio de esto? Equivale a los gráficos A un Playstation 3 A una Xbox 360 O quizá un poquito más En algunas cosas un poco más De hecho Solamente a veces Los bordes que Los bordes En esta calidad Al menos no están Totalmente suavizados Pero tampoco Se ve un pixel así Como Grotesco No No, el juego se ve la raja Se ve la raja Ya Y miren Totalmente fluido Los FPS se mantienen Está exprimiendo muy bien la tarjeta Así que Cada vez esta es una muy buena Solución Para que tengas Un PC semi-gamer Y Y no Te puede dar la raja Y también esta tarjeta El modelo 6670 Es compatible Con los modelos APU Tú puedes fusionar Esta tarjeta Con 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 los procesadores AMD APU Y Te pueden dar Un rendimiento extra Y Y bueno Te funciona un poquito mejor Incluso Creo que Da como Oh shusha Creo que da un poquito de Como un 40% más Concha de tu madre El negro Dejó la cagada Pero si La tarjeta es buena Dejémoslo así Ya Vamos al siguiente Juego cabros Bueno cabros El siguiente juego De testear Es Metro 2033 Pero esta vez Voy a usar la aplicación De Passmark De Benchmark Que tenemos aquí Ya esto Simplemente lo abrimos Está en la configuración Del juego Y vamos a A ponerlo Como están En sus gráficos Aquí No lo sé Solamente voy a poner DirectX 11 Y vamos a A poner con los gráficos Que ahí nos sugiere Ya Así que Vamos a ver Que tal anda este juego Ustedes recuerdan Que este juego Exige muchísimo Así que Vamos a ver Como anda Como pasa el Passmark Aquí Miren Anda 20 FPS 18 Se mantiene Ahí Y Está exprimiendo El 98% De la tarjeta Este juego Si que pide bastante Demandante Total A cagar Este juego Si que es exigente Tanto en procesador Como en tarjeta de video Ya Por ahí en algunos casos Por ejemplo Los FPS Bajaron mucho más Están en 6 De hecho Pero la tarjeta Igual por alguna razón Se está esforzando menos Cosa que es raro Cosa que Puede ser que Simplemente Esta tarjeta de AMD No esté bien Optimizada Para ese lado Porque si ustedes Se dan cuenta Cuando la tarjeta Se esfuerza más El rendimiento sube Considerablemente Es como si Dejara de trabajar Ya Y hay tarjetas Que hacen eso Es como De fabricación Son Ahí no va Miren Por ejemplo Ahí volvió a trabajar bien Al último Volvió a trabajar bien 99 Ustedes pudieron ver Y ahí Da Da como Un pequeño resultado De De benchmark Que bueno Yo nunca lo había visto Aquí Por ejemplo Aquí dice El average Que alcanza son 18 El máximo Son 43 FPS Cuando la tarjeta de video Se agiliza Y el mínimo Es de 6.14 FPS Por lo tanto Yo creo que Si la tarjeta Estuviera ágil En todo momento Sería Bastante jugable Yo creo que Sería bastante jugable Creo que Se podría Mantener sobre Los 27 FPS Así que Si tú Tienes esta tarjeta Y quieres jugar Ese juego Yo te sugiero Que te arriesgues Arriesgale Porque a veces Esos test de Benchmark Y Passmark Y toda esa cosa Y muestran más detalle De lo que el juego Mismo tiene O sea No más detalle gráfico Sino que Muestran más acción Concentrada Muestran más Más No sé Por ejemplo Ahí habían Disparos Por todos lados Gente Huellando Explosiones Y a veces El juego No es tan así Ya lo digo Por experiencia Ya así que Arriesguense Los que lo tengan Arriesguense Y Vamos al siguiente Bueno Parrillas El siguiente juego En testar es Dota 2 Dota 2 Lo tenemos en 1366x768 O sea HD Ya ok Estamos bien en eso Y En qué resolución Lo tenemos Va En qué calidad Lo tenemos En los ajustes básicos O sea En los ajustes Predeterminados Ok Está De esta forma Aquí está como Entre Debajo Pasando para alto Pero El juego se ve espectacular En gráficamente Se ve muy bien Se ve muy bien Y aquí lo vamos a ver Y el juego Anda Anda muy bien De hecho Yo estos días Lo he estado testeando Y El juego llega a los 60 FPS Por ejemplo Ahora está en 70 De hecho yo creo que Incluso a las tarjetas Se le podría subir Un poquito más Pero yo prefiero No hacerlo Ya que A veces En esta clase De juegos online De repente puede estar Todo muy pacífico Muy pacífico Y de repente Queda la caca Y Explosiones por todos lados Ataques y toda la cosa Y nadie cree que En un momento así Se le bajen los FPS Así que yo prefiero Dejarlo así Y este juego Ya lo he jugado online Al menos con Con esta tarjeta Como les digo Como yo les digo Este video Yo lo he pensado hacer Unos días antes Y Y tengo la tarjeta Instalada hace varios días Y He jugado Dota Online Con esta tarjeta Y Y no La verdad es que anda Anda muy bien De hecho Y gráficamente Ustedes lo pueden ver ahí Anda bonito Fluido Está especial Para jugar Dota Está muy bien Está muy bien Y sin bajones de FPS Es que es lo mejor En este caso Como algunos de ustedes Sabrán Como que se llama Este programa El programa que yo uso Es Afterburner Al parecer no es compatible Con la versión Reborn De Dota 2 Y por lo tanto No salen Las estadísticas De FPS Así que no No puedo decirles Cuanto Cuanto porcentaje De la tarjeta de video Se está utilizando Pero Ustedes ahí pueden ver Los FPS A cuánto anda Este juego Ahí en la esquina Superior derecha Así que no les miento Cuando les digo Que la cosa sube Harto Y no baja De los 50 Al menos De los 55 No baja ¿Ya? Yo creo que Este es suficiente Gameplay Al menos de este juego Porque Porque Ustedes ven que Miren por ejemplo Allí hay harta pelea Y el juego No se le queda nada Ahora vamos a hacer Un pequeño acercamiento Se supone que En esta faceta Cuando uno hace Estos acercamientos Se supone que El juego es mucho más exigente Así que Miren Los FPS bajaron Casi nada Casi nada De hecho anda De los 40 47 a 50 Anda muy bien Yo la pruebo totalmente No se que dirán ustedes Pero yo la pruebo Al menos para este juego Está totalmente bien Vamos al siguiente juego Cabros Siguiente juego En testear Es Counter Strike Global Offensive Ya Counter Strike Global Offensive Creo que El único juego Que lo teníamos configurado En Full HD Ya este juego Está en 1920x1080 Ahí lo podemos ver Y está con su configuración Predeterminada Por ejemplo La gran mayoría Está en alto Pero hay una cosa en baja Que es los detalles De los modelos De las texturas Ya Pero con eso Con esa configuración Estamos jugando Y esto Consume el 99% De la tarjeta de video Y fíjense ustedes Que anda en la raja Conche Toma el video De invadir Cabro Muere de mierda Pero Miren Pero los FPS ¿Cómo están los FPS? Eso es lo que importa Hola perra Eso es lo que importa Los FPS 50 Sobre 50 Ya Entonces ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes? Está con 99% Aquí esto es como Lo más que va a dar La tarjeta de video Yo pienso que anda la raja Muy bien Y está en Full HD Full HD Exige el doble Prácticamente Que el HD normal Así que por lo tanto Si se ve así Eso quiere decir Que cuando Ustedes lo pongan En HD normal Este juego Va a rendir Mucho más Quizás va a rendir El doble Se va a mantener En 60 siempre Y con gráficos Todo al máximo Quien sabe Va a mandar la raja Yo opino que Muy bien No hay bajones Nada Nada Muy bien Poncha de tu madre Siempre sobre los 30 Excelente Miren Yo estoy hablando Y jugando aquí Sé que estoy jugando Como el Orto Yo antes jugaba Cuando era más chico Jugaba a Counter Strike 1.6 Pero Nunca me había acostumbrado Muy bien a jugar Este tipo de Counter nuevo Creo que un socio Me había dicho En mi grupo de Facebook Que me quería dar este juego Porque ya que este juego Yo lo tengo Pirata ¿Se podría decir? Bueno Es que la verdad Yo conocí este juego Por ustedes Yo no tenía idea Que existía La verdad Que en Concha Era enemigo Es que en este En este Counter Me cuesta un poco Destinguir Quien es aliado Y quien no Para mi Todos son iguales Andan todos Como vestidos Con ropa media Esteñida Y pasa caca Mira ahí anda Hijo de puta Ya cabros Yo creo que No hay necesidad No hay necesidad De mostrar más Porque el juego Rinde muy bien Y ustedes vieron No hay bajones No hay bajones Y eso no importa Ya Vamos a testear El siguiente juego Ok Creo que esta tarjeta Aquí en este juego Me guateó un poquito Podríamos decir que Bajó un poquito Su rendimiento O quizás Simplemente Este juego Demasiado exigente De tarjetas de video O quizás No está bien optimizado Ya que GTA V Se supone que exige Más que este juego Y la verdad Es que encuentro Que este juego Anda peor Ya El siguiente juego Es Call of Duty Ghost Call of Duty Ghost Vamos a ver Como lo tenemos configurado Yo ahí estuve buscando Una configuración La más La más decente Para esto Miren Bueno Lo tenemos configurado En la máxima resolución Lo tenemos en HD Pero En gráficos bajos Y con algunas Modificaciones En gráficos bajos Y alguna Por ejemplo En Antiel y Salen Lo tenemos activado Lo tenemos con FX AA Así que Bueno Vamos a ver Como anda Yo lo configuré Como de la mejor Forma posible Para que Rindiera bien Y era Buenos FPS Porque eso es lo que importa Aunque esté en gráficos bajos La cosa tiene que andar Sobre los 30 Y eso es lo que importa Recuerden eso Ya porque La experiencia de juego Es totalmente distinta Si la tiene En otros Gráficos Ya Por ejemplo Aquí Lo tenemos En esa calidad Bueno Miren No sé No sé Qué opinan ustedes Aunque esté en HD Los gráficos Obviamente No son los mismos Pero lo que importa Es que tenemos FPS estables Por ejemplo Aquí estoy Aquí Miren 73 FPS 72 Pero estoy adentro Un tubo Es como obvio Es que no Algo de acción Aquí No sé por qué Tiene tan poco volumen Esto le vamos a subir Un poquito El volumen Creo que tengo Muy poco Pero lo importante Es que no baje No baje Por ejemplo Este juego Tú lo puedes dar Vuelta Sin lag Al menos Pero de esta forma Solamente Tampoco No se ve tan horrible No es como para decir Ay el juego apesta Ahora se ve muy mal No 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 se ve bien Se ve bien Recuerden que Incluso está en alta definición Así que no No sé No hay mucho que decir Ya Pero el juego no baja No baja de los 30 Y eso es lo importante Siempre mentalícense Eso por favor Porque he conocido A mucha gente A través de YouTube Que dice Que no Que Lo que más importa Son los gráficos Y no tanto los FPS Que algunos prefieren Jugar que el juego Se vea más lento Pero que se vea más bonito Bueno yo no soy mucho De esa lógica Porque no la La verdad No le encuentro Mucho sentido Jugar algo Que solamente Porque se vea más bonito Y con lag La verdad Que prefiero que no Ya Así que miren Así se ve Así se ve Bueno no se ve tan precioso Pero bueno Salva Salva Esa es la cosa Salva Ya Vamos al siguiente juego Porque todo el juego Se ve así cabrón Todo el juego se ve así No hay bajones La cosa va desde los 35 A los 50 FPS En algunos lados Sube un poco más Ya Pero no baja de eso Y eso es lo importante Ya Vamos al siguiente juego Y acá nos iría El siguiente juego Storm Raider Storm Raider Lo tenemos en gráficos HD Ya muy bien En calidad normal Ya Con calidad normal Así de simple Ya vamos a ver Vamos a hacer nuestra prueba De benchmark Que tiene aquí El banco inicial de pruebas Que se llama Ya Vamos a cargar Como se ve esta putaza En gráficos normales Bueno pero la idea De estos videos Ustedes lo saben Es escribir El 99% De los Las tarjetas de video Bueno se supone Que saca el 100% Pero bueno Miren Ahí podemos ver Ah no Ahí se normalizó Porque decía Que se estaba esforzando 0% Y eso no puede ser Ya Miren La tarjeta de video Se está esforzando Un 99% Y los procesadores Se están esforzando De 11 De 8 a 10% A 12 Ahí está Subiendo un poquito Ya Pero miren La tarjeta de video Todo el rato sí Pero Algo que me llama La 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 Atención de esta tarjeta de video Es que a pesar de que Está siempre usando Su máximo potencial Se calienta muy poco En este caso está En 58 grados celsius 59 De repente sube un poquito más Pero no pasa de eso Es como Es como A pesar de que tiene Un ventilador chiquitito Una disipación Bastante simple No sé Yo pienso que rinde muy bien Rinde muy bien Es como No sé Tiene una Muy buena refrigeración Eso lo estoy destacando De esta tarjeta Ya Mira Ahí ya subió 60 Pero no creo que vaya a subir Desde ahí De eso debe ser Porque mi pieza está ardiendo Hace mucho calor Puede que sea por eso Porque antes Generalmente esta tarjeta Siempre se mantiene En 52 como máximo Así que Debe ser por el calor Extra que hay Ya Miren Ahí está El testeo General Los FPS mínimos Son 27 Muy bien Muy bien FPS máximos 38.8 Y FPS medios 33.7 O sea Totalmente jugable Aprobado Aprobado por la niña Calienta poroncas Que está ahí atrás Y por todos Y por yo también Ya Ya cabros Vamos al siguiente jueguito Tomb Raider Se ve bastante bien En lo que A mi concierne Se ve muy bien Bueno perrillas El siguiente juego Es Outlast Outlast lo tenemos En graficos HD Ya porque en Full HD Se va a la Literal Mierda Ya y en Calidad Media Lo tenemos en media Aunque De media a alta Solamente hay un cambio De 2 FPS Solamente son 2 Pero prefiero mostrarla en media Ya porque siempre La estabilidad de FPS Es lo principal Vamos a A empezar una nueva partida Aquí Creo que la he empezado Como millones de veces Ya No sé cuántas veces He empezado Una partida nueva Se supone que yo Este juego Lo estaba jugando En mi otro canal Y creo que mi partida Se borró ya Tanto que le hice El reseteo Creo que debe haber sido Lo más normal Ya Miren 29 FPS Muy bien Pero no está mostrando El porcentaje Ahí lo está mostrando 99 Se está comiendo La tarjeta entera Ya Recuerden que esto Exige Un procesador De 4 núcleos Nosotros cumplimos Fácilmente con eso Estamos trabajando En 8 núcleos 4 núcleos Por procesador Y ya con eso Está muy impecable De hecho Está comiendo Un 18% Con suerte Y La tarjeta de video Está en 99% Aquí tenemos Un claro cuello De botella Ya está comiendo 4.6 4.6 Gigas De De RAM Ya De RAM Ya y el juego Bien Jugable Total Ahí se puede ver Se puede ver Y ustedes Si me preguntan Steve ¿A qué yo puedo comparar Esta tarjeta? ¿A qué la puedo comparar? Esta tarjeta Da 1050 puntos Con 1050 ¿Qué puedo compararla? La pueden comparar Con un notebook Una tarjeta de notebook gamer Porque las tarjetas De notebook gamer Aunque no lo crean Bordean desde los Desde los Desde los Desde los 200 puntos Hasta los 1500 La gran mayoría La gran mayoría Los que son de Chile Ustedes si quieren Una tarjeta de video Parecida a esta En un notebook El notebook Le va a costar Cerca de unos 400 mil pesos O quizá un poquito más ¿Ya? Porque recuerden Que las tarjetas de video De notebook Son No son muy poderosas Así de simple No son muy poderosas Todas las que he testeado yo Esas que he testeado Con Con Tarjetas Con semi crossfire Que están integradas Todas esas cosas Las he testeado Y Y dan siempre 600 puntos 700 ¿Ya? A lo máximo Que vi una Que me dio 1400 Últimamente En los Notebooks O laptops Que son Bestialmente Caros Ahí Ahí pueden llegar A los No sé Hasta los Hasta los 3000 puntos 3000 4000 Pero más que eso No he visto Así que Como yo siempre Solo lo he dicho Si Simplemente Si quieren jugar Comprense Un computador De escritorio Es lo mejor Es lo más barato Para jugar Tienen más Oportunidades Bueno En lo otro Está la portabilidad Pero en esto Un computador De escritorio Es más tosco No se les vaya a perder Con tanta facilidad La otra cosa Se golpea Y le caga El disco duro En esto Pueden alcanzar Mayores resoluciones Mucho más fácilmente Y de forma Más barata Ya Pueden cambiar Las piezas Cuando quieran Y Y eso Creo que Es Algo Que es muy bueno Sobre los Sobre los Notebooks Ya Así que cabros Ustedes ya Tú sabes Yo ya le he dicho Yo que preferiría Si un notebook Gamer O un PC Gamer Simplemente Simplemente El PC Gamer Al tiro A ojos cerrados A ojos cerrados Ya pero Si tú quieres estar Cómodo No sé En la comunidad De tu cama Y Ahí No sé Estirado en tu cama Con un notebook O algo Bueno eso Eso es Asunto tuyo O sea Ahí tú Tú puedes comprar Lo que tú quieras Si el dinero es tuyo Pero mi Pero mi sugerencia Esa Mi sugerencia Esa Simplemente Compra Un PC Gamer Sale más bonito Ya lo puedes mejorar Ya Porque recuerden Que los notebook O como le llamen ustedes Solamente Les pueden incrementar La RAM Generalmente Y con mucha suerte El procesador Ya cosa que Es un poquito más delicado Porque en algunos casos La Como que se ve La placa madre No soporta los cambios De procesadores Y se las pueden echar Y generalmente Para poner una tarjeta De video nueva Eso prácticamente No se puede Ya que Las tarjetas de video Vienen soldadas En algunos casos Traen Tarjetas de Traen Adaptadores De PCI Ya Adaptadores de PCI Los notebook Pero los adaptadores Aparte Cuestan Como 60 mil pesos Chilenos Y no le saca Todo el potencial A la tarjeta de video Que usted le coloque Y además Que es sumamente Incómodo Porque es como Enchufar una tarjeta De video Por un pendrive Y es como Enchufarlo así Es como Enchufar una tarjeta de video Por USB Tómenlo así Pero con la tarjeta de video Al lado Ustedes también Necesitan una fuente De alimentación Con que alimentar La tarjeta Y en realidad No sale a cuenta El puro adaptador Te cuesta muy caro Y no Prefiero Prefiero que no lo hagan Prefiero De hecho Prefiero no recomendarlo Ya Ya cabros Creo que Hasta aquí llega el test Y ustedes pudieron ver Que el juego Andaba totalmente bien Yo estaba puro hablando tonteras Y no estaba hablando De como se veía el juego Pero anda muy bien Siempre sobran los 30 Y eso no importa Ya perrillas Hemos llegado al final de este video Espero que les haya gustado No olvides poner like Suscribirte Poner me gusta Si eres nuevo por aquí Ya esta tarjeta es buena No se calienta Rinde 1050 puntos Y con 1050 puntos Ya vieron todo lo que se puede hacer De hecho Hasta podí jugar GTA V con esta weá Y todo muy bien Todo muy bien Impecable Impecable Ya yo creo que para el próximo video Vamos a testear la GT 9500 Porque esa es una de las que tengo en mi poder Porque ustedes saben que yo no puedo testear cualquier tarjeta de video que me pidan Porque solamente puedo testear tarjetas que yo tenga Tarjetas que yo tenga Ustedes saben que yo no soy millonario No Yo no gano mucho con Con hacer videos Con YouTube al menos Me pagaré poco Pero bueno Solamente voy haciendo tarjetas O sea voy haciendo videos Mientras tengo oportunidad Y después de eso yo creo que voy a seguir testeando procesadores Porque por ahora no tengo más tarjetas de video que Que destear Al menos que me consiga alguna O que me compre una En algún futuro Que es lo más posible Ya Ya cabros Hasta aquí ya es todo Llega esto Y Nos vemos En el próximo video Chao pescado